Muy, muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Quiero decirles que hoy estamos transitando un día con cosas muy lindas y otras no tantas. La muy, muy linda es que mi última nieta, Úrsula, Uji, cumple un añito. Así que le mando desde aquí, feliz cumpleaños a Uji. ¡Qué lindo! Y las no buenas son, lamentablemente, que la mamá de un amigo, de un compañero, Luis Ochoa, ha fallecido en el día de ayer. Y justo cae ahora la noticia. De manera que, bueno, va para él, para la familia, para todos sus conocidos, mis condolencias. Y bueno, así se empiezan los días. ¿Qué va a ser? No siempre de la manera más linda. Pero bueno, les decimos que hoy es 20 de septiembre de 2021. Que además estamos haciendo el programa 331, que el tiempo en este lugar es con una temperatura de 17 grados centígrados. Y que aparentemente, según nos dice aquí el pronóstico, seguiría aumentando 5 grados hasta llegar a los 22 grados de máxima. Pero después iría en descenso y mañana ya tendríamos una máxima de 18 grados y una mínima de 10. Y más o menos en esa franja se mantendría prácticamente durante toda la semana con un pequeño aumento de temperatura para el día sábado que dice 22-13. Pero más o menos en esa franja de temperatura, ¿eh? Entre los 10 y los 22 grados durante todos estos días. De manera que tenemos por delante una semana interesantísima para poder aprovecharla, disfrutarla, ¿eh? Y avanzar, bueno, como se pueda avanzar en esta Argentina que tantas cosas nos trae, ¿eh? Tantas cosas difíciles que nos trae este país tan querido que tenemos, tan hermoso que nos daría tantas posibilidades. Pero siempre estamos en condiciones de arruinarlo un poquito. Y de generar situaciones realmente que no son las más placenteras, por decirlo de alguna manera. Quiero darle los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna, ¿eh? Que se han quedado allí después de los tangos escuchando la radio. Y que, bueno, van a tener por delante dos horas que yo creo que van a ser de sumo interés. Si usted quiere eludir la, digamos, la masa de noticias que circulan por los medios y que tienen que ver mayoritariamente con hechos de circunstancia. Nosotros vamos a tratar de, bueno, bucear un poquito más la realidad. Entonces, hoy vamos a estar hablando, para los docentes les digo, vamos a estar hablando con tres invitados realmente interesantes. Por un lado, Elsa Brussone, con quien vamos a estar hablando de las Islas Malvinas, pero también de geopolítica, ¿eh? Durante la primera hora. Después vamos a estar hablando con Guillermo Robledo, con quien vamos a estar charlando porque él pertenece a una agrupación que, bueno, que hace una lectura de lo que aconteció y de lo que está aconteciendo en América Latina, que me parece que sirve, por lo menos, para enriquecer los puntos de vista porque nadie es dueño de la verdad y todos tienen una parte de verdad. Resulta que usted construye su verdad sobre la base de información y la va construyendo quizás su propio rompecabezas de la realidad con fragmentos que se le van presentando. Hoy nosotros tratamos siempre de tirarle alguna fichita como para que vaya sumando allí. Así que empezamos con Elsa Brussone, Malvinas y Geopolítica, después seguimos con Guillermo Robledo sobre la situación política argentina y luego vamos a estar charlando con el doctor Gabriel Alejandro Cantón que insiste con que hay que cumplir con el artículo 24 de la Constitución Nacional. Pero en este país es increíble porque tener que insistir que se cumpla con la Constitución es una cosa realmente asombrosa. La Constitución prevé el juicio oral por jurados. Lógicamente que en torno a esto hay un tremendo debate. Las resistencias son tan fuertes que no se cumple con la Constitución. Y dan por hecho jueces, abogados, fiscales, que no cumplir con la Constitución está bien, pero entonces que planteen que se reforme la Constitución, ¿verdad? No, no, que se quede así, pero nosotros no la cumplimos. Y si los propios jueces, el propio Poder Judicial, no cumple con la Constitución, ¿se puede esperar algo distinto de los que somos ciudadanos y ciudadanas de a pie? Bueno, en eso va a transitar nuestro programa en el día de hoy. Así que sigo con los muy buenos días también para aquellos que nos están siguiendo a través de la www.radiolaluna.com.ar Para quienes nos siguen por Twitter, por Facebook o por donde fuera que nos sigan, le damos los muy buenos días. Le damos los muy buenos días también a quien es el operador de todos los lunes desde aquel primero de octubre. Nos acercamos, Beto, el primero de octubre está cerca y ya cumplimos tres años. Beto Perdomo con su hinchada que viene todos los lunes a abrir aquí el programa La Brújula y después lógicamente sigue con su propio programa, un programa extraordinario que hace a partir de las 14 horas. De manera que las próximas cuatro horas no se puede mover de aquí de Radio La Luna. Bueno, tendrá que almorzar, no digo que no, tendrá que hacer la comida, tendrá que hacer un montón de cosas. Pero de todas formas puede seguir enchufado así escuchándonos en Radio La Luna. Le damos también los muy buenos días a Daniel de Abrantes que se supone que estaría llegando en cualquier momento y también se estaría yendo en cualquier momento. De manera tal que le damos los muy buenos días en la incertidumbre de qué participación tendrá durante el tiempo en que transcurra nuestro queridísimo programa La Brújula. Le damos los muy buenos días también a Daniel Pérez que ha construido el canal de YouTube La Brújula en La Luna donde hemos venido acumulando un número muy grande ya más de 1.300 no sé, nos estaremos encaminando a las 1.400 entrevistas en las cuales realmente hay un caudal informativo de reflexión, etcétera para pensar el país desde una perspectiva un tanto distinta y para poder realmente bueno, por lo menos producir un aporte muy significativo. Es algo así como una biblioteca que hemos ido construyendo pero que usted no la lee usted la tiene que escuchar y lógicamente así como va a una biblioteca y elige el libro que le gusta también puede ir a esto que Miguel Pascuale a quien le damos también los muy buenos días ha bautizado como Parloteca. La Parloteca es aquel sitio que está en el canal de YouTube La Brújula en La Luna en el cual usted puede realmente reconstruir entrevistas que yo creo que pueden alumbrar buena parte de nuestro futuro en varias áreas que pueden ser muy sustanciales. Así que bueno le damos también los muy buenos días a Miguel Pascuale que sigue trabajando para que este programa salga y vaya al aire con lo mejor que tiene y con los mejores invitados. No siempre usted fíjese que siempre traemos algún nuevo invitado y hoy tenemos un nuevo invitado pero también tenemos invitados que no han participado demasiado en nuestro programa pero que siempre tienen cuestiones nuevas para aportar o cuestiones estratégicas para refrescar que también es muy importante. Le damos también los muy buenos días a Florencia Videberri que es la realizadora de los Flyers con los cuales difundimos el programa por todo el país y me llegan de muchas provincias me llegan devoluciones acerca de que o bien escuchan el programa o bien escuchan después el canal de YouTube seleccionando los reportajes y las entrevistas que más les gustan. Le damos también los muy buenos días a Mónica Colunga la doctora, abogada Mónica Colunga que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Le damos los muy buenos días también a nuestro amigo Gustavo Figini que hace lo propio en Uspallata, Mendoza a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y le damos los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO con quienes nos une un vínculo a través de su presidente que siempre nos envía mucho material. Voy a agradecer a todos los que están bueno, me han mandado respuestas por el envío de hoy reiterando mi feliz cumpleaños para mi nietita Uchi que cumple un año que es la última de mis seis nietos cuatro varones y dos niñas. Bueno y vuelvo con la frase que voy a repetir hasta el cansancio de Mariano Moreno Si los pueblos no se ilustran si no se vulgarizan sus derechos si cada hombre no conoce lo que vale lo que puede y lo que se le debe nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Mariano Moreno Esta frase me parece que es genial porque realmente desde mi comprensión las soluciones a los problemas que tiene la Argentina son soluciones que tienen un grado medio de complejidad es decir que no son imposibles de resolver y sin embargo la dirigencia política hace promesas mágicas de cambios de la realidad pero no dice cómo real y efectivamente desde el punto de vista técnico va a cambiar la realidad entonces se debate en la propia dirigencia se debate en un mar de dudas en un mar de incertidumbre en una nebulosa de la cual de la cual logra emitir alguna frase que los propagandistas dicen esa frase vamos con esa frase se repite esa frase pero es hueca es decir no hay nada entonces vuelve el pensamiento mágico vamos a hacer desde el estado no sé qué cosas o el mercado se encargará de hacer no sé qué cosas pero no se expresa un plan orgánico razonable comunicable entendible por la población y ejecutable tan difícil es no, no es tan difícil pero si los pueblos no se ilustran si los pueblos no quieren avanzar en el conocimiento de los problemas que tenemos los argentinos y esperan de la dirigencia política soluciones mágicas es indudable que va a ser difícil que resolvamos nuestros problemas muy difícil que los resolvamos hay que intentar entender esta complejidad media para lo cual hay que poner un poco de atención no hay que dedicarle la vida hay que poner un poco de atención entender de qué se trata y una vez que entendemos de qué se trata observar cuáles son las medidas más adecuadas para abordar los distintos problemas que tenemos desde la indigencia que el oficialista Feynman no Eduardo Feynman sino Juan Pablo Feynman dice que son indigentes entre 6 y 7 millones de personas bueno fíjense que ese es un problema que no merecería debate ese es un problema que hay que resolver como cuando se está incendiando un edificio hay que ir y rescatar a las personas nadie duda los bomberos no se ponen a meditar a ver qué hacen porque es una emergencia cuando un médico cirujano recibe a un accidentado un traumatólogo recibe a un accidentado no medita sobre bueno a ver qué tipo de persona es qué estudios tiene qué antecedentes no, no opera sobre la persona sin importar si la persona su catadura moral si viene de hacer un asalto el tipo el médico va y opera directamente y resuelve el problema o por lo menos intenta resolverlo acá tenemos según el propio oficialismo entre 6 y 7 millones de personas bajo la línea de indigencia ya no estoy hablando de pobreza estoy hablando de indigencia es decir gente que no logra cubrir los alimentos y eso hay que operarlo de un día para el otro y sin embargo no se resuelven estos problemas creo que ya estamos en contacto o estamos a punto de estar en contacto con Elsa Bruzone pero sigo entonces me parece que allí hay buena parte de de nuestras responsabilidades nosotros tenemos yo entiendo que los medios de comunicación son una enorme comodidad porque los tenemos en nuestra casa prendemos la televisión y nos informamos ¿sobre qué nos informamos? sobre lo que el medio quiere que nos informemos y yo diría que los grandes medios son medios de manipulación de la información en función de determinados intereses no sé si me escucho bien son medios de manipulación de la información en función de determinados intereses esos son los grandes medios y nosotros en cambio tratamos de manejar la información conforme también intereses pero los intereses del pueblo los intereses del pueblo trabajador que son bien distintos a los intereses de una minoría privilegiada oligárquica que ha generado este país que hoy sufrimos y ya estamos en contacto entonces con Elsa Brussone Elsa muy buenos días ¿qué tal? buenos días bueno para mí vuelve a ser un gusto charlar con vos digámosle a los oyentes que vos sos una especialista en temas de geopolítica que sos una investigadora de la historia que sabés sobre temas de defensa que estás creo que como secretaria general del CEMIDA actualmente bueno que realmente soy la eterna secretaria soy la secretaria soy la eterna secretaria muy bien bueno pero no debes no debes tener un presupuesto tan abultado como para este que nadie sospeche que te estás quedando allí porque te manejas gran presupuesto ¿verdad? como como ocurre con algunas personas que se quedan porque manejan mucho presupuesto yo creo que que vos sos este parte de de nuestros patriotas que no sé si está bien dicho cuando se trata de una mujer si de hecho la organización funciona en mi casa ah muy bien y nunca la verdad es que jamás recibimos un centavo de nadie porque nunca quisimos eso porque siempre sostuvimos que el hecho de recibir algún estipendio por algún lado significaba perder parte de la libertad y la independencia para decir lo que sentimos y lo que pensamos muy bien así que siempre ha funcionado aquí en lo que es mi casa al fondo en una habitación que está preparada como oficina siempre estuvo preparada como oficina así que bueno aquí estamos bien bien bueno una organización que nació prácticamente después de Malvinas ¿verdad? nació sí con el regreso a la democracia salió a la luz que existía desde antes digamos que la luz la vuelta a la democracia posibilita ver la luz el 15 de noviembre de 1984 y unos días después si no me equivoco el 27 de noviembre del 84 nos volaron las instalaciones nunca se supo quién lo hizo jamás recibimos una compensación material por la reconstrucción que tuvimos que hacer no solamente de parte digamos de nuestra casa sino tuvimos que hacer reparaciones en el resto del edificio y siempre hicimos las presentaciones y jamás se nos reconoció ninguna indemnización nada y tampoco nunca se descubrió a los culpables bueno ya sabemos cuál fue la mano que puso la bomba la mano de obra que ya para ese entonces era la mano de obra desocupada desocupada exactamente así que mucha solidaridad por parte de todas las organizaciones del campo popular los organismos de derechos humanos sociales culturales bueno fue maravilloso pero un atentado que quedó impune como tantos otros ahora también muestra las dificultades que existieron en el pasado al ser militares democráticos claro porque salir a decir estamos para para nunca más un golpe de estado estamos por la vigencia plena de la democracia por la vigencia plena de los derechos humanos estamos por el juicio y castigo a los responsables de terrorismo de estado a los violaciones a los violadores de derechos humanos bueno imagínate y salir con el tema de bueno y vamos por la patria grande vamos a hacer realidad el sueño de nuestra américa de la patria grande entonces imagínate esto en un 15 de noviembre de 1984 claro o sea como cayó los chicos creo que no pueden entenderlo en el pueblo muy bien porque nos acompañó pero en en otros sectores este de ninguna manera claro de ninguna manera como vas a venir a hablarme de democracia de nunca más golpes de estado como me venís a hablar de vigencia plena de derechos humanos como me venís a hablar de patria grande como me venís a hablar de juicio y castigo si nosotros ganamos la guerra claro es decir claro no fue terrible y durante todo el gobierno de Alfonsín la persecución fue mortal fue mortal o sea todo lo que responsable de terrorismo de estado podían decir todo lo que quisieran cuando desde el Semida se levantaba una o dos dos presos o en arrestos domiciliarios en arrestos de los en arrestos de cuarteles Pepe mi marido tenía presentaciones hechas hasta llegó hasta la corte suprema de justicia con avias corpus con todo es decir fue una persecución tremenda que se terminó cuando asumió Menem porque el problema fue que Alfonsín pensó que podía manejar el Semida y no pudo y digamos que la cosa estalló cuando en el 85 vos te acordás ese gran encuentro por la deuda externa por el no pago de la deuda externa que organizó Fidel Castro en Cuba si claro el Semida fue invitado que fueron Pepe el coronel José Luis García fue el coronel el coronel Perlinger también y Horacio fueron los tres en nombre del Semida te imaginas la que se armó como tres militares retirados se fueron a Cuba a reunirse con Fidel Castro a reunirse en una en un congreso contra el no pago de la deuda externa sin informar a las autoridades vos no tenés por qué informar a las autoridades porque estando en retiro tu vida es privada claro podés hacer hasta política estando retirado entonces a partir de ahí fue una persecución detrás de la otra cada vez que abrían la boca desde el Ministerio de Defensa sacate cada declaración en los medios de comunicación hasta que cuando llegó Menes dijo bueno este basta ya con esto basta 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 pero si hizo algo no le renovó el contrato a Ballester a García no a Ballester no a Ratenba García y Gascom que eran profesores en la Escuela de Defensa Nacional los dejó cesantes en diciembre de 1989 porque no quiero estos militares en la Escuela de Defensa o sea o sea que quienes más hacían por una Argentina independiente y soberana eran los que eran sacados del profesorado sí, sí, sí lo sacaron directamente no le renovaron el contrato no le dieron pillo pidieron explicaciones y no le dieron ninguna explicación les dijeron que quedaban cesantes qué bárbaro y todo este proceso se da en el marco de un documento que vos sacaste que tiene que ver con yo no sé si llamarle desmalvinización o la sumisión de la Argentina al Imperio Británico y sus aliados no sé cómo llamarle porque en realidad durante aquellos años ya estamos hablando que pasó el gobierno de Alfonsín fueron los tratados de Madrid donde prácticamente la Argentina pactó su rendición incondicional y su sumisión a un orden que lamentablemente al día de hoy se mantiene decime cómo estás viendo la causa de Malvinas porque has escrito un documento muy muy interesante bueno la causa de digamos de Malvinas digamos que se ha retomado por lo menos en todo lo que son los foros regionales e internacionales a partir del 10 de diciembre del 2019 el camino que se había retomado durante los gobiernos de Néstor y de Cristina ¿no? de Kirchner es decir toda esa acción está la última declaración la acabamos de tener ahora en la reunión de CELAC en México donde salió el documento con la firma de los 31 estados estén presentes apoyando nuestros reclamos de soberanía sobre las islas e instando a Gran Bretaña sentarse a la mesa de negociaciones y como dijo el presidente AMLO vamos a llevar esto otra vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en realidad la Secretaría General para decirle a Guterres y bueno y al Comité de Descolonización de Naciones Unidas que hagan todo lo posible para que Gran Bretaña se siente a la mesa de las negociaciones y empezar a solucionar digamos este tema ¿no? que viene desde el año 1833 que es cuando nos usurparon y nos ocuparon las islas entonces en ese sentido digamos retomamos el camino porque la verdad que los cuatro años de Macrismo que fueron una continuación en el tema Malvinas de lo que fue la década de Menemista de 1990 con los acuerdos firmados Forador y Duncan con las resoluciones este que sacaron donde se avanzó los reclamos y como yo digo siempre fue el milagro del 2016 de la reunión del grupo de los 77 este más China que saca un comunicado de solidaridad con la Argentina y apoyando nuestros reclamos y la delegación argentina lo firmó no sé si fue un lapso diplomático que es lo que fue es decir mientras nosotros bajábamos los brazos y no hacíamos reclamos en el mundo hacían los reclamos por nosotros así que vergüenza todo todo el gobierno macrista lo cual era es decir era era tremendo o sea otra vez habíamos tenido relaciones carnales con ellos y con Estados Unidos durante toda la década del 90 y en los cuatro años de matrimo relaciones carnales con Estados Unidos con Gran Bretaña facilitando todo lo que los británicos no pedían o sea siguiendo con la rendición incondicional más también relaciones carnales con el Estado de Israel como si no alcanzara con los otros dos otra relación carnal con un Estado que siempre ha votado en contra nuestra en el tema relacionado a Malvinas porque claro como digo yo imagínate imagínate si el Estado de Israel vota a favor de Argentina la devolución de Malvinas tiene que devolverle los saltos del Bolán a Siria tiene que devolver las granjas de Sheva y alrededor de Arribano y tiene que desocupar Palestina ni loco va a votar por los reclamos nuestros o por los reclamos por ejemplo de la República Saharaui sobre el Sahara Occidental ocupado por el Reino de Marruecos que también está en el Comité de decolonización ni por nadie que tenga parte de su territorio ocupado como tampoco va a votar a favor de Cuba por Guantánamo ocupado por Estados Unidos ¿cómo voy a votar contra otros si yo estoy haciendo exactamente lo mismo que los ocupantes? entonces siempre los votos en contra Gran Bretaña Estados Unidos claro Estados Unidos el socio de Gran Bretaña Gran Bretaña es la cabeza de la OTAN en Europa el Estado de Israel y alguna isla o archipiélago por ahí anda pseudo independiente del océano pacífico el océano índico ¿no? como decimos nosotros ahora te quiero preguntar por estos globos de ensayo que han venido siempre de un solo lado que tienen que ver por ejemplo con declaraciones de Juan Liach cuando era vice vice director autor del banco del banco central de la república argentina diciendo que había que entregar tierra del fuego y las malvinas a los ingleses porque de esa manera bajábamos el déficit fiscal o después no sé Patricia Bullrich diciendo que entregáramos malvinas para tener las vacunas Pfizer ¿cómo lees? porque alguien puede decir bueno son cosas dichas ingenuamente o se pueden ver como la voz del enemigo implantada en el seno de la política argentina no, no son la voz del enemigo como vos decís implantada en el seno de la política argentina estos son cipayos son vendepatrias son vendepueblos como yo le digo caterba es el lenguaje popular o sea y y que se autoproclaman ellos defensores y defensoras de la república ahora pasan por encima de lo que establece la constitución de la nación argentina que reconoce que es un territorio ocupado que jamás vamos a denunciar a los reclamos de soberanía pasan por encima de las resoluciones de Naciones Unidas de los tratados internacionales del derecho internacional de las declaraciones hechas en foros internacionales y religiones y regionales por la mayor parte la mayor cantidad de países del mundo que prácticamente todos menos estos tres que dije y alguna que otra isla o islote por ahí perdido este apoyan nuestro reclamo porque son antipatrias son antipueblo es decir son como yo le digo la caterva son las voces y las encarnaciones aquí en el país del enemigo que nosotros tenemos y que a mí me preocupa mucho porque parece que no no o sea las clases dirigentes entre comillas algunas de ellas no se dan cuenta de los enemigos o sea no tienen claro quienes son los enemigos de afuera y quienes son los enemigos de adentro viste y acá el que va con y acá el que es vocero y es personero y es representante del enemigo exterior es un enemigo interno no es un adversario el adversario es otra cosa ya claro totalmente ahora sobre el tema Malvinas yo te cuento algo que supongo que sabes o por ahí no lo sabes pero el tema Malvinas fue reinstalado en la política argentina por Alfredo Palacios en una época en que se había olvidado el tema y él escribió un libro que si no lo tenés algún día te lo voy a acercar sobre las Malvinas y la necesidad de que se incorporara a la educación pública sí nosotros la pregunta va en esta dirección nosotros hemos hecho una modificación en lo que eran los mapas donde la Argentina aparecía virtualmente un poquito más abajo de Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos por ahí después aparecía la Antártida en un recuadradito al costado me acuerdo y ahora tenemos un mapa que refleja mucho mejor la extensión geográfica de la Argentina es el mapa bicontinental el mapa bicontinental la Argentina bicontinental ahora en la educación pública está incorporado no sé si en la materia geografía este tema Elsa mira yo tengo un nieto que mi nieto menor que ha comenzado ahora en la escuela secundaria y a él el tema Malvinas siempre lo trataron en la escuela primaria y supongo que ahora también y me imagino que sí que lo tienen que incorporar pero no todos han incorporado el mapa bicontinental hay pedido por parte de la fundación Marambio que está compuesta por integrantes antárticos que estuvieron en la Antártida que hicieron todo hay pedido para incorporarlo a todo el país el mapa y hay provincias donde todavía no han logrado que se lo considere a pesar de todas las peticiones que se han hecho pero la mayoría de las provincias puedo decir que el mapa bicontinental está incorporado y en función de eso digamos es donde uno tiene que hablar de Malvinas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego de lo que es Antártida y en función de ese mapa que es bicontinental y que yo le digo tricontinental porque no es solamente la parte terrestre digamos nuestra de Argentina sino que también y no es solamente Malvinas y no es solamente la Antártida sino que también es nuestro mar nuestra plataforma continental de hecho las Malvinas emergen de la plataforma continental argentina o sea nosotros tenemos un mapa enorme que está hecho por el por el de Gran Bretaña donde es digamos lo que es ellos le llaman del Atlántico Norte el Atlántico Sur todo donde vos ves sin agua o sea que está lo están los continentes y lo que es los fondos marinos sin agua y vos ves como la plataforma continental argentina de la plataforma emergen las Malvinas o sea hay una continuidad del territorio aparece con absoluta claridad que esto que es enorme porque es un mapa gigantesco Pepe fue a dar una vez una charla no me acuerdo a donde le querían pagar con dinero y él miró y dijo no, no quiero el dinero yo quiero eso o sea entonces lo tengo lo tengo yo acá y que aparece con absoluta claridad no solamente digamos lo que es la plataforma y la emersión de Malvinas sino que ahí aparece con total claridad cuando vos ves donde está el petróleo porque el petróleo está ligado a plataformas continentales entonces mirando eso vos te das cuenta como viene el tema del petróleo en los fondos marinos como sale o sea que esto sería una réplica de lo que pasa en el mar del norte que dio cantidades enormes de petróleo claro cuando vos ves porque esto te abarca todo lo que es todo lo que es la parte desde el Atlántico Norte al Atlántico Sur entonces está toda Europa está África y estamos también en todo el continente americano y mirando las plataformas y todo lo demás más allá de las plataformas continentales las partes oscuras son también las que te marcan donde hay petróleo entonces si vos lo mirás descubrí el presal mirando el mapa sabés dónde está el presal de los brasileños dónde están los petróleos nuestros dónde están en la plataforma o sea mirando te das cuenta dónde se encuentra yo recuerdo que Silenzi de Stagny decía que había mucho petróleo y que ya los ingleses sabían que había petróleo estoy hablando de muchos años atrás sí, sí él escribió creo que desde el año 1982 se libró Malvinas y el petróleo y claves para una política petrolera nacional bueno tiene todos los mapas tiene los estudios todo sí todo todo fue un gran amigo y un gran compañero un gran patriota así es así es así es pero qué pena que en la Argentina algo o sea incluso los defensores de la propiedad privada que deberían decir esto es propiedad de los argentinos no defiendan con ahínco todo ese espacio geopolítico que nos pertenece por derecho y que la verdad es que hoy yo veo que no tenemos ni siquiera las patrullas necesarias para el control del tema pesca acá lo hablamos muchas veces con César Lerena y no tenemos un control de una zona lógico si nos cuesta controlar las fronteras nos cuesta controlar un territorio de baja densidad demográfica lógico que no es fácil controlar el mar no porque se ha destruido todo lo que era producción para la defensa fue todo destruido durante la década de 1990 empezó la destrucción con el pedido al gobierno de Alfonsín del departamento de estado la destrucción del misil Cóndor que si bien se dejó de fabricar digamos sobre la base de esos planos fue durante el gobierno de Cristina se desarrolló el prototipo de lanzador satelital el tronador que fue abandonado durante el matrismo pero que ahora está retomado que es lo que nos daría autonomía para mandar los satélites nuestros al espacio sin depender de otros países y todo lo que fue la obra de los generales Mosconi Valdrich Sabio la obra del brigadier San Martín que está totalmente relacionado con aeronáutica todo fue destruido todo lo que era producción para la defensa quedó destruido porque se decidió que el comando sur fuera el que se encargara de la defensa nuestra ahora empezó a reconstruirse algo durante el kirnerismo recibió otro golpe de gracia sobre el matrismo y ahora es como que se está empezando a reconstruir algo pero eso te lleva años porque no se reconstruye de la noche a la mañana mientras tanto seguís pensando en comprar material obsoleto material que está obsoleto que está recauchutado como yo digo reciclado a Estados Unidos a los países de la OTAN a los socios que por ejemplo iban a hacer un acuerdo con los coreanos pero no del sur pero no lo pudieron hacer porque productos que tienen los aviones de Corea del Sur son de Gran Bretaña entonces no se puede hacer porque hay que informarle a los británicos cómo comprar armamento ahora hemos comprado aviones a Estados Unidos para entrenamiento de nuestra digamos de nuestra fuerza aérea ¿por qué no se dejan de jorobar y van a otros que no nos van a poner problema? hasta que tengas en marcha todo lo que es producción para la defensa podés comprar lo que necesitas a Rusia a China que son mucho mejores que lo que te puede lo que te puede dar Europa o te puede dar Estados Unidos y además te independiza más e inclusive Irán que están a la cabeza en desarrollo autónomo que son mejores y mucho más baratos de lo que vos terminás pagándole a la OTAN o lo que le terminás pagando a Estados Unidos y no te ponen ningún problema te dan autonomía y financiamiento y te dan financiamiento y además podés hacer el acuerdo de instalar las fábricas en el país porque ese acuerdo también se hace vos podés llegar a fabricar eso mismo en tu propio país en acuerdos comerciales hechos el mundo es un mundo multipolar así es hay que jugar en un mundo multipolar no podés seguir atado a un mundo unipolar que ya no existe hay muchísimos muchísimos digamos ya es multipolar tenés Rusia tenés China tenés Irán tenés la India tenés Pakistán que también está surgiendo o sea están surgiendo bloques por todos lados la organización de Shangai es decir la ruta la nueva ruta de la acera o sea hay poderes en el bloque se está haciendo un mundo multipolar ya no hay lugar para una potencia dominante ni unipolar como hemos tenido el mundo es otro te pregunto ahora vamos está linda la descripción y sigo en línea con tu descripción ahora se hizo la reunión de la CELAC que bueno nosotros tuvimos ese fuerte desliz que iba en viaje Felipe Sola y se cambió el canciller pero dejemos dejemos el tema ese detalle a un lado vayamos al tema de fondo ¿cómo ves que se constituye el espacio que parecía difícil pero que ahora da la impresión de que ha dado un vuelco bastante interesante con un protagonismo de México muy destacado ¿sentís que marchamos hacia la consolidación de la patria grande en esta etapa? yo espero que sí que así sea unidad en la diversidad no me quiero hacer muchas muchas ilusiones espero que así sea vos sabés que yo fui asesora de la Secretaría General de UNASUR durante el mandato del doctor Alí Rodríguez Araque y hemos tenido cada cosa dentro de la UNASUR que ni te cuento o sea creamos un Banco del Sur que no pudo funcionar porque los brasileños se negaron a poner dinero o porque querían ellos manejar la cosa y porque Argentina en lugar de poner la plata que tenía que poner para el Banco del Sur los 7 mil millones de dólares le pagaron la membresía al Fondo Monetario Internacional teníamos los norteamericanos metidos en el Consejo Sudamericano de Defensa es decir una serie de cosas poniendo trabas y poniendo obstáculos peleábamos contra todo eso pero bueno ya sabemos en lo que terminó UNASUR pero además está muy claro en el documento que elaboró durante el gobierno de Obama que es la política para el hemisferio occidental que así es como ellos nos llaman en diciembre del año 2012 donde dice con toda claridad que la intención de Estados Unidos es intervenir en UNASUR y en la CELAC manejarlo porque la UNASUR y la CELAC son un peligro para la preeminencia de Estados Unidos en la región va en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos entonces tiene que tratar de intervenir para destruir pero te lo dicen con toda la letra ¿eh? sí, claramente entonces las luces se prenden está bien este es el momento de repotenciar la CELAC ¿por qué? porque la OEA por fin está totalmente desacreditada después lo que le vamos a agradecer al Madro es que haya desacreditado totalmente con sus acciones la OEA y ahora todo el mundo está pensando en tirarla a la basura imagínate que el presidente del Salvador dijo que la OEA es una porquería y que hay que irse de la OEA y hay que reforzar la CELAC porque siente que a él la OEA no lo respeta porque se meten o sea y hay consenso salvo dos o tres países que están con el consenso de la OEA el resto se quiere ir todo están hablando de una unidad en la diversidad con el respeto por supuesto a las características de cada país han firmado 40 protocolos 40 documentos todos en acuerdo no hay un solo desacuerdo en ninguno de los documentos que firmaron y están hablando todos vamos a tirar la OEA a la basura y vamos a fortalecer la CELAC entonces el camino es promisorio es bueno pero es un camino largo lleno de piedras y de espinas esperemos que al final como digo yo después de tantas piedras y de tantas espinas veamos florecer las flores claro porque en realidad visto desde la geografía la superficie el número de habitantes la biodiversidad el agua tenemos todo tenemos todo y además la energía todo y somos complementarios o sea que podemos pararnos como bloque en economías complementarias para desarrollarnos social y económicamente o sea nuestros pueblos para superar la pobreza para superar todo y formarnos pararnos como bloque para negociar nuestras economías pueden ser perfectamente complementarias es decir podemos hacer el proyecto realidad el proyecto de los libertadores y libertadoras digamos de nuestra América de nuestra patria grande claro todos esos hombres esas mujeres que dieron todo hasta la vida en ara de un sueño que quedó inconcluso pero que ahora creo que ha llegado la hora de hacerlo realidad entonces bienvenido bienvenido la CELAC y donde hubo sí no fue digamos un encuentro agradable en muchos puntos donde se dijeron todo lo que se tenían que decir donde cada uno dijo lo que tenía que decir ante la intervención no de otro por ejemplo de la calle POU del Uruguay que atacó a Venezuela atacó a Cuba atacó a Nicaragua le respondió Díaz Canel respondió Ortega en Nicaragua y Maduro respondió con un discurso que fue maravilloso o sea la propuesta de Maduro realmente fue increíble pero le dio la respuesta le dio la respuesta a Colombia le dio la respuesta a Brasil le dio la respuesta a la calle POU o hasta la respuesta al de Ecuador y a todos los demás o sea respondieron o sea bueno ahí adentro hay contradicciones pero son las que la unidad en la diversidad es procesar correctamente esas contradicciones sin impedir que se avance hacia la unidad del espacio exactamente y donde se han dicho todo lo que tenían que decirse cada uno se los han dicho se los dijeron eso es importante viste bueno viejo lo pensás esto yo pienso esto bueno vamos a debatir vamos a hablar de democracia de derechos humanos todo bueno vamos a debatir con todo a ver que es la democracia que son los derechos humanos para cada uno que es la autodeterminación que es la libertad que es la independencia todo debatamos bien y eso fue lo que pasó bien excelente te quiero preguntar ya por fuera del continente y como repercute en el continente porque Estados Unidos se retira de Afganistán lo que algunos plantean ha sido un éxito indirecto si se quiere para China para Rusia vaya a saber cómo evoluciona esa situación pero es indudable que Estados Unidos está perdiendo gravitación al mismo tiempo Estados Unidos hace un acuerdo con Australia Estados Unidos Gran Bretaña y Australia donde le van a proveer submarinos nucleares en detrimento de Francia que iba a darle una docena de submarinos de tipo diésel pero que esto generó en el bloque un fuerte impacto con una Europa que ya no se no se siente ni contenida por los Estados Unidos ni aliada suficiente a los Estados Unidos ¿cómo pensás que evoluciona esta situación donde se ve un imperio que no desaparece lógicamente sigue teniendo una magnitud económica y militar muy significativa pero que retrocede y esos otros polos que vos mencionabas están creciendo están avanzando construyendo nuevas alianzas ¿cómo ves esa evolución y cómo podría repercutir sobre una mayor independencia soberanía y autodeterminación para América Latina? Y mira le pasa pasando lo que le pasa a todos los imperios cuando comienzan su proceso de descomposición aquellos que fueron sus aliados o que fueron sus sirvientes empiezan a rebelarse entonces empiezan a abandonar el barco porque el barco se hunde o sea por primera vez en muchísimo tiempo en Europa se están planteando a ver si podemos superar la OTAN que está obsoleta formar un equipo europeo formar nosotros porque claro sobre Europa también caen las espaldas cae el fracaso de Afganistán caen también todo lo que hicieron en Libia caen lo de Siria caen lo de Irak caen lo de Yemen sobre sobre digamos sobre todo sobre todo todos ellos y el desafío fue el nuevo por ejemplo el nuevo gasoducto que va directo de Rusia a Alemania ya está terminado y ya lo ponen en funcionamiento pese a las presiones de digamos de Estados Unidos porque además están avizorando están avizorando porque cuando vos lees la estrategia de seguridad de Estados Unidos toda se está poniendo como enemigos principales a China y a Rusia después por supuesto está Corea del Norte está Irán siguen con Cuba siguen con Venezuela y siguen con Nicaragua pero donde ellos apuntan es a Rusia y apuntan a China entonces esta movida en todo lo que es el Pacífico en la parte del Índico estos acuerdos que está haciendo van contra contra China van contra la ruta de la seda de China y por otro lado con la OTAN está tratando de rodear a Rusia esto explica también por qué utilizando a Ucrania y utilizando a varios países de lo que fue en Europa del Este en contra de Rusia pero los rusos y los chinos tienen absolutamente muy claro que es lo que pasa entonces de alguna manera es como que se aleja de ciertas zonas el complejo industrial militar tecnológico de Estados Unidos que es el que manda porque está previendo un enfrentamiento con China pero a su vez también ve un enfrentamiento con Rusia entonces está tratando de buscar alianzas regionales en este debilitamiento de Estados Unidos nunca dejó de mirarnos a nosotros porque siempre nos consideraron su patio trasero aunque pareciera que no intervenían pero intervienen porque las embajadas están muy activas claro las embajadas norteamericanas están muy activas y están muy preocupados por los acuerdos económicos hechos por los países de la región con Rusia y con China con empresas rusas con empresas chinas o sea por eso son las visitas en su momento del jefe del comando sur seguramente la nueva jefa también se dará una visita que ves las visitas que vienen de representantes que son para el hemisferio occidental de ellos visitando los países y todo lo que pasa es que digamos para nosotros te da como un cierto aire todo esto lo que no tenemos que entrar es en el juego de ellos porque están buscando aliados están buscando aliados para enfrentar a China y están buscando aliados para enfrentar a Rusia y los rusos y los chinos no van a entrar en ese juego porque vos sabés que todos tienen armas nucleares y vos sabés lo que pasa si entran y de hecho lo dijo un general norteamericano todos tenemos armas de una guerra ir contra China y contra Rusia le está diciendo al complejo ustedes están locos porque el mundo desaparece mira con respecto a China yo te cuento algo en el año 2005 Pepe y yo estuvimos en China recorriendo el país en las charlas que nosotros teníamos no solamente con autoridades sino con nuestro guía y con todo lo demás hay una cosa que los chinos nos decían siempre lo mismo nosotros tenemos a ustedes los entendemos a los latinoamericanos los entendemos profundamente porque ustedes sufren los sufren Estados Unidos nosotros hemos sufrido Estados Unidos y hemos sufrido Europa nosotros no nos olvidamos de la guerra del opio no nos olvidamos cuando nos invadieron no nos olvidamos tampoco de lo que hicieron los japoneses nosotros sabemos que tarde o temprano es muy probable que tengamos un enfrentamiento que tengamos que llegar a un enfrentamiento militar con Estados Unidos nosotros nos preparamos para eso pero no tenemos ningún apuro tenemos 5.000 años de civilización podemos esperar 5.000 años más o sea estoy hablando del año 2005 absolutamente conscientes de que porque ya se veía de hecho nosotros en el 2005 dijimos la potencia que surge es China y te estoy hablando de hace casi 20 años lo que nosotros vimos 16 años ya se veía en lo que se iba a transformar en lo que estamos viendo ahora lo veíamos en la determinación y en los planes de ellos los planes son a 100 años los chinos te planifican a 30, 50, 100 años te planifican a 200 están pensando siempre en el futuro y preparándose para eso dijeron nosotros no vamos a buscar la guerra pero si a nosotros nos atacan nosotros nos tenemos que defender y sabemos que es posible que eso llegue esperamos que no nos dijeron y de hecho mientras estábamos ahí que ya se veía el avance que iban a tener un submarino chino apareció sin ser detectado frente a Tokio en Japón burlando toda la vigilancia de las bases militares norteamericanas en Japón y todo fue un escándalo bueno bilateral de aquello los chinos se mataban de risa o sea se dieron cuenta de que iban en el camino correcto o sea que se preparaban y los rusos también saben y se preparan para eso saben que van a intentar usar a la OTAN para ir contra ellos y hay una alianza ofensiva defensiva estratégica entre China y Rusia a la cual se ha sumado Irán a la cual se están sumando los países de África Central se están sumando un montón porque es la manera de digamos de frenar los intentos expansionistas o los intentos guerreristas de una potencia de un imperio que está en decadencia y que al ser decadente todos sabemos que se vuelven más sanguinarios se vuelven más terribles se vuelven más locos si claramente bueno Elsa el tiempo se nos ha ido ha sido para mi riquísima la conversación toda la información que nos has transmitido esta defensa incansable que tenés por la soberanía nacional por la unidad latinoamericana por un mundo realmente donde los pueblos puedan realizarse así que yo de mi parte te agradezco infinitamente y próximamente espero volver a charlar contigo cuando quieras Mario yo también muy agradecida y muy contenta de que estemos todos en la misma vereda con toda seguridad así es así es bárbaro bueno un fuerte abrazo igualmente para vos muchísimas gracias no al contrario bueno ustedes la han escuchado Elsa Brussone una mujer realmente con una trayectoria extraordinaria muy conocedora de la geopolítica que viene del Semida el centro de militares democráticos que preside en la actualidad y que yo la conocía hace ya efectivamente allá por el 84 85 cuando se constituye el Semida y realmente era una bocanada de aire fresco entender que había tantos militares que defendían la democracia que querían las instituciones que querían respetar los derechos humanos que querían una Argentina distinta a la que habían pretendido algunos dictadores que realmente usurparon el poder hicieron un desastre en nuestro país así que bueno para mí es un verdadero gustazo y ya le entrego entonces la tanda de la radio y después seguimos con Guillermo Robledo con quien bueno vamos a preguntarle también como hacemos nosotros preguntarle como está viendo la situación política en la Argentina y en la región también porque no seguimos aquí en la brújula por Radio La Luna AM 1140 ya estamos en contacto con Guillermo Robledo Guillermo que tal buenos días ¿cómo andás? ¿cómo estás? buenos días Maciseli ¿cómo estás vos? bien, bien aquí bueno con nuestro habitual programa que estamos próximos a cumplir tres años y más casi llegando a las 1400 entrevistas y hoy te incorporamos a vos como uno de los entrevistados así que para mí es un gusto charlar por primera vez contigo muchas gracias y felicitaciones por la trayectoria bueno vamos a ver cuánto más nos da el cuero bueno Guillermo bueno te sé digamos por lo que me llega a través de los whatsapp y las comunicaciones con una mirada muy particular que tiene que ver con la defensa de el campo nacional y popular o el campo del pueblo o de las mayorías desde ese lugar la primera pregunta es ¿cómo estás viendo vos la situación? una situación que se expresa a través de una crisis pero que desde mi punto de vista la Argentina vive incubando un conjunto de múltiples crisis de las cuales emergen unas en un momento y otras en otro pero que no logramos resolver esas crisis pero no me quiero meter en mi análisis quiero conocer cómo estás viendo vos la evolución de la situación político económica y social del país bueno mira yo creo que yendo a este aspecto que vos decís de la dinámica del campo nacional y popular a lo largo de toda la democracia hemos reiteradamente el pueblo ha puesto esperanzas la mayor parte de las veces a favor de que los gobiernos replanteen el funcionamiento de algunas instituciones económicas se le da la dictadura como son el sistema financiero la identidad financiera o las privatizaciones de menem y la verdad es que cada vez que el pueblo pone esperanzas después no se cumple me parece que ese es el corazón de la crisis política que es un poco lo que ha pasado hace dos semanas atrás en el domingo en las elecciones de las PASO y ahí está el problema que es me parece por qué razón no se cumplen los mandatos cuál es el problema y ahí me parece que es donde tenemos que trabajar y por qué crees que no se por qué crees que lo que por ahí se promete o se dice o uno sospecha que está en el seno del pensamiento de quienes gobiernan finalmente nos quedamos para dar el ejemplo que vos decís nos quedamos con la ley de entidades financieras de Martínez Dios y de Videla 37 años después de haber interrumpido aquel proceso militar mirá yo creo que el principal tema es que el gobierno que llega esperanzado por el pueblo después no se anima a seguir acumulando fuerzas para lograr esos objetivos empieza una posición cada vez más conservadora ha sido el ciclo de todos los gobiernos me pongo por arriba de las distintas identidades políticas que tuvieron Sanbo Sanremo del caso de Cambiemos digamos que sabemos que es otro pensamiento un pensamiento liberal y demás y entonces a partir de que no se animan a seguir acumulando fuerzas se van debilitando y cuando se van debilitando los factores de poder siguen avanzando entonces por ejemplo nosotros venimos diciendo siempre que es increíble que en 38 años creo de democracia solamente hicimos un referéndum por las dos islas más allá del referéndum popular vinculante en las islas del Bigle del Bigle te acordás al principio de la democracia 1994 nunca más se consultó se utilizó el mecanismo de referéndum popular vinculante como mecanismo para que el gobierno que llegue esperanzado siga acumulando fuerzas para mí ahí está uno de los puntos centrales porque si vos hubieses hecho un referéndum hoy mismo creo que vos haces un referéndum sobre la ley financiera dictadura yo creo que el 80% de la gente dice que hay que derogarla así es tengo la menor duda y que está por arriba de que es radical que es peronista que es de izquierda que es lo que quieras entonces ¿por qué no se toma ese paso? ¿cuál es la razón? si en el mundo cada vez más hay mecanismo de consulta popular fíjate lo que se ha vivido en Chile ahora lo que se va a vivir en Berlín creo que este fin de semana o el próximo sobre el problema de la propiedad en la ciudad de Berlín o sea me parece que hay que ampliar a democracia directa donde la democracia representativa clásica está en crisis eso es lo que está y el mecanismo de salida que decimos nosotros es este el referéndum popular vinculante que fíjate en cuatro décadas nunca hemos sido consultados efectivamente hay lo que vos decís me recuerda que en el año 2010 me tocó a mí presenciar un debate en la Cámara de Diputados donde Pino Solanas planteó la necesaria auditoría de la deuda externa y resulta que los jefes de los bloques incluido Federico Pinedo todos se pronunciaron a favor de dicha auditoría porque evidentemente los argumentos eran tan aplastantes que nadie podía levantar una voz en contra sin embargo luego no hubo auditoría de la deuda externa y ya efectivamente el 10 de diciembre cumplimos 38 años de vida democrática heredamos una deuda cuyo origen sabemos que es espurio porque hubo un juicio llevado adelante por Alejandro Olmos y sin embargo la deuda la Argentina la va la va legitimando si vos querés porque en la medida que cada gobierno que llega la renegocia o la acepta sin auditar sin ningún tipo de condicionamiento es como que se transformó como dice Juliano Héctor Juliano en una deuda perpetua exacto ahora el argumento que uno escucha con gente que es honesta no hay gente que está corrompida por la deuda como podrían ser algunos personajes digamos del sistema financiero que dice el argumento es tener correlación de fuerza ahí está el tema es permanente el debate en la militancia en la gente de todas las identidades políticas ese punto yo le digo pero por qué no forzamos o no exigimos al Congreso Nacional una ley que permita y se quedan callados como que no hay no se anima la elite digamos política a una elite honesta a dar ese paso y mientras no lo vemos vamos a seguir chocando con la misma piedra nosotros lo vemos lo vemos así entonces me parece que lo que pasó el domingo hace 15 días fue una una de las expresiones de así digamos de bronca hay claramente un voto bronca tomando voto bronca ampliamente considerado ¿no? sí, sí desde el que no fue a votar al que votó a la izquierda al que era el que de frente de todos y también votó al voto impugnado todo eso es una fuerza claramente hegemónica y me parece que lo interés hegemónica no quiero decir mayoritaria pero sería me parece que lo que hay que trabajar es cómo hacemos los puentes entre ese sector de la sociedad y los sectores que se animan o los sectores del frente de todos pongámosle o los sectores de izquierda esas tres puentes esas tres grandes fuerzas de la sociedad que suman el 70 el 75% de la sociedad hay que ser creativos a partir de la crisis hace 15 días para generar nuevos puentes y me parece que el referéndum es el puente de unidad común nadie puede decir que no estás hablando de un mecanismo institucional democrático más participativo que eso no hay y me parece que por lo menos nosotros desde el observatorio de la riqueza planteamos que es una gran oportunidad esta crisis 15 días que no se resuelve con un cambio de gabinete esos son esos son nuevos fusibles digamos ¿no? emergencia para oxigenar pero el problema estructural no se resuelve con eso para nosotros la militancia que asumimos es el tema del referéndum como puente entre estos tres grandes sectores ¿no? el frente de todos la parte del frente de todos que es interesada y nosotros creemos que mayoría el voto bronca y de izquierda tomándole con la izquierda ampliamente grada también ¿no? Sí, sí aparte que hay un sector del propio radicalismo que pertenecería a un acuerdo de naturaleza emancipatoria si efectivamente hubiera una convocatoria con grandeza y en esa convocatoria con grandeza ¿cómo sentís el papel de los grandes referentes? porque aquí alguien podría decir bueno, a ver tenemos charlemos tengamos cinco causas comunes saquemos estas cinco causas y unamos al 70% 75% del pueblo como decís vos y después abajo que bueno que exigan las diferencias sobre distintas cuestiones pero en estos cinco puntos ¿quién podría ser esa convocatoria? Yo creo que tiene que ser una convocatoria me parece que es una enseñanza de hacer inferioridad colectiva o sea el mecanismo de seguir pensando en un líder o una lideresa que nos va a resolver el problema que nosotros vamos votamos y después nos volvemos a la casa y se arregló y haber cumplido o no cumplir no alcanza a estar demostrado aparte porque hay un nuevo fenómeno político por muchas razones que bueno si no sería muy extenso pero me parece que lo que empezó es con grado de una humildad la necesidad de la construcción de un liderazgo colectivo donde claramente vos estás en el frente de todos la única líder que ha quedado en pie es Cristina que tiene que evaluar un punto muy delicado porque ella jugó también una carta muy fuerte al surgimiento de una nueva generación de jóvenes cosa muy inteligente pero que el domingo también resultó avalanchada digamos ¿no? Claro Entonces esa carta fuerte de ella que era una nueva joven que se posicionaba y demás bueno ¿y con qué la va a compensar? porque no le alcanza o sea la temporada ha sufrido golpes muy duros muy duros o sea si uno piensa Máximo Kirchner el presidente del PJ su primer debut bien de frente a Cambiemos o sea una crisis que no se ha realizado todavía pero Axel que todos inclusive pensábamos que podía ser una figura residencial en el 2023 no digo que no lo sea pero bueno sufrir un golpe fuerte entonces me parece que el peronismo kirchnerista para poner un número de síntesis está en una crisis donde tiene que abrir el juego con gran humildad tiene que ponerse de igual a igual con otros sectores a construir ese liderazgo colectivo tanto de movimientos sociales como nuevos dirigentes políticos como pensadores y hay que hacer un mecanismo novedoso porque no creo que nadie pueda él solo producir este salto por la dimensión del problema que hay que solucionar también un nuevo discurso no hay que quedarse solamente en la historia a mí me parece que usamos demasiado la historia para no resolver el presente o sea no podemos seguir los peronistas pelando a Perón y haciendo lo contrario de Perón o ampararnos en los derechos humanos y no resolver los problemas de los derechos humanos de la gente que fue lo que expresó se expresó en el voto bronca de hace 15 días entonces ya no vale solamente el tema histórico no alcanza claramente el pueblo dijo basta no me satures más con la historia si no me resolves el presente y ni hablar del futuro Guillermo en esta en esta situación en la que estamos yo veo vi por lo menos varios fenómenos pero me remito a dos donde los sectores de derecha están envalentonados uno tiene que ver con la capacidad que empezaron a tener de penetrar a los sectores más humildes de la población es decir que esos lugares que parecían inabordables por 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 un problema hasta casi de perfume verdad este bueno los empezaron a penetrar en algún sentido y creo que se van a dar una política en esa dirección la vez pasada lo escuchaba a Kravitz en particular haciendo todo un planteo en relación a esto que parecía como aquellos que van hasta las últimas trincheras como para ganar poder político hacia adelante y el otro tema es que en la Argentina la cantidad de trabajadores en blanco que tenemos es un porcentaje que cada vez es menor y sin embargo da la impresión de que van por esos trabajadores en blanco van para precarizarlos ya no hablemos en la Argentina lo que es un salario mínimo vital y móvil que cuando se votó allá hace 60 años atrás el salario de un trabajador tenía que alcanzar para una vida digna para tener una vivienda alimentación poder criar a los pibes poder irse de vacaciones y hoy un salario mínimo vital y móvil está por debajo de la línea de indigencia es decir yo veo como que hay una derecha que ha avanzado sobre conquistas sociales y y que no se ha detenido hoy el valor de una jubilación en dólares o de un salario en dólares en la Argentina es mínimo pero los tipos no se detienen van por más ¿cómo pensás que se puede detener esta avalancha de la derecha que se viene con todo? Mirá en primer lugar creo que del lado del campo nacional y popular hay que volver a discutir hay que volver a las fuentes y actualizarlas todas todas las identidades políticas tienen que volver a sus fuentes y actualizarlas al mundo de hoy la verdad es que nosotros estamos callados hablan ellos solos no hablo de un poder mediático porque ya sabés que el poder mediático no es tuyo es de ellos sino del discurso o sea acá por ejemplo habla Milley y destruye el Banco Central y no hay un peronista que salga a explicar lo que fue el Banco Central que hizo Perón en el 45 y en el 73 hay un silencio total entonces a los pobres le queda solamente el discurso de que el problema de su pobreza es lo que dice Milley que es el Banco Central y el Estado y el silencio de los peronistas mira que no es el peronista es increíble es increíble que no hayan salido a hacer un congreso contra Milley si yo fuera dirigente peronista y un congreso contra las pavadas económicas que dicen Milley tomándome de Perón ahora no lo pueden hacer ¿por qué? ¿por qué no lo hacen? y no lo sé vos o peronista me lo tenés que decir vos porque mirá porque creo que hay un proceso de selección de un embudo muy chiquitito de quien debe ser dirigente formal del peronismo que es todo derivado del menemismo o sea el peronismo no se ha sacado de arriba el menemismo ahí está el problema y entonces el menemismo está totalmente comprometido con lo mismo que piensa Milley porque el peronismo privatizó el Banco Nacional de Desarrollo que privatizó el Banco Hipotecario que extranjerizó el Banco Central y eso lo hizo el menemismo por peor que lo que hizo la dictadura en ese sentido porque la dictadura sacó una ley de identidad financiera pero después el menemismo destruyó las instituciones financieras del Estado que todavía estaban en pie y entonces como están todos comprometidos por algún lado con eso no pueden hablar entonces hasta que el peronismo no se depure de los menemistas después globalistas incluso no pueden avanzar y no le pueden responder a Milley entonces queda Milley hablándole solo a la sociedad lo mismo se puede decir de otra fuerza política ni hablar del radicalismo con sus experiencias ahora con cambiemos eso no quiere decir que no hay acuerdos individuales que mantienen una línea histórica correcta pero el problema que tenemos primero para tu pregunta cómo avanzar es salir a hablar porque hablan de los suelos o puede ser que Milley te habla de que tu pobreza es culpa del Estado y de que existe un banco central y vos le hablás de la comunidad organizada de Perón que hoy no es nada o le hablás de los derechos humanos que tampoco es nada para el pueblo entonces le dejás el campo libre para que el otro siembre y es lo que está pasando no sé lo que dijo Kravitz que vos que no lo escuché no sé a qué se refirías pero para mí está el problema ahí hay un silencio de este lado a pesar de que lo mismo los sindicatos o sea cómo puede ser que no haya ningún sindicato industrial en la Argentina que esté pidiendo el banco de desarrollo así es cómo puede ser cómo puede ser que vos tengas tal vez los bancarios son bastante buenos pero no están pidiendo la investigación de la deuda o por ejemplo los estatales a no poner uno de los distintos ejemplos que hay que no planteen el problema de la renta básica universal para mejorar su salario porque hay 4 millones de empleados públicos los municipales los provinciales y demás y sin una renta básica que recomponga el mercado interno en la Argentina el Estado argentino no vuelve a tener la recordación impositiva para que mejore su salario entonces hay como un techo que yo creo que se va a romper porque lo que pasó hace 15 días fue muy fuerte fue un hecho traumático y se va a empezar a romper de este lado el techo del pensamiento económico que tenemos o social y político que tiene el campo nacional y popular porque ni dejarles que hablen solos si no te digo en los medios esto por ejemplo el peronismo es inaudito que no esté haciendo hoy un congreso nacional para tener un banco para hacer lo mismo mire lo que te digo no me voy a que te quiera tener 45 te quiera tener 73 para hacer lo mismo que hizo Evo Morales en Bolivia Evo Morales agarró el banco central y lo transformó en banco de desarrollo claro si ahora ahora se ven y porque el peronismo tiene acá al lado a un perón y no lo ve no lo quiere ver porque no lo tiene acá al lado ya no es que si si aparte Bolivia fue una experiencia super exitosa desde el punto de vista económico social de manera que podría tomarse la verdad que es increíble porque que en los últimos años ha crecido mucho más que la argentina en fin ahora a qué atribuir mira yo te voy a contar lo que lo que pienso en términos de élite yo puse ahí hacia donde nos conducen las élites el problema me parece de las élites independientemente de la procedencia de la que estemos hablando porque pueden ser élites políticas de diversos sectores pueden ser las élites judiciales pueden ser las élites sindicales pueden ser lógicamente las más poderosas que son las élites económicas las mediáticas las de la manipulación de la información en función de sus intereses pero tienen una particularidad pertenecen esas élites al 1% más rico de la sociedad y da la impresión de que van adoptando van abandonando el punto de vista del pueblo de la gente de a pie de las grandes mayorías y empiezan a adoptar el punto de vista del 1% más rico ¿cómo ves vos esta esta tesis por lo menos en torno a por qué en la Argentina no se debaten las grandes cosas por qué en la Argentina no se toman las medidas que evidentemente habría que tomar desde el campo popular bueno pequeña pregunta no sé ese es el corazón de por qué la mirá una parte de la que contesté digamos acá hay un gran tapón que es el menemismo dentro del peronismo pero si vos lo extendés también vos decís por qué razón cuando hablas de él hay que meterlo académico también porque el académico también no supera el techo de este campo que ha puesto el pensamiento liberal no lo supera o sea no hay universidad que se han hecho universidades nuevas y demás el corurbano que están al lado de los más humildes o sea con qué con qué nutrirse pero fíjate que uno me acuerdo con uno de los resultados en todas en todas las universidades que hizo el peronismo kirchnerista en los barrios humildes ganó también mira vos entonces qué tipo de déficit hay también en lo académico que ni siquiera podés sembrar sus intereses entre los humildes llevándolo a una universidad ahí al lado entonces ahí me parece que hay un gran déficit que es que no vemos lo que está pasando en el mundo si te tengo que poner algo por la positiva si nosotros empezamos a ver que el mundo no fue por el camino que fue la Argentina fue exactamente al revés porque el peronismo se hizo menemista con la excusa de que se había caído el muro y que ahora se acabó el rol del Estado y la realidad después de 30 años es que en todo el mundo los Estados cada vez son más fuertes o colectivamente como la Comunidad Europea fíjate hace 20 años no existía el euro hoy los tipos tienen una moneda que después se dan socialdemócrata la libertad pero eso no se toca digamos que les permite enfrentar la crisis con sus políticas autónomas y atrás abajo están 28 estados que respaldan ese supraestado y nosotros acá en la Argentina estamos discutiendo el rol del Estado los tipos fabrican un supraestado y fíjate que por ejemplo Italia 8 millones de pobres es decir de una especie de renta básica de 800 euros a todos los 8 millones y se lo emite el supraestado y le da la plata al Estado italiano discutiendo el rol del Estado entonces ni hablarte de Asia de China Rusia Italia mismo en todos lados o el mismo Brasil que Brasil mantuvo como una política de Estado estratégica el Banco Nacional de Desarrollo desde la dictadura militar hasta hoy nadie se animó a tocarle y a privatizarlo está financiado por los 100 millones de laburantes con descuentos de 2% por planilla entonces el problema es que acá me parece que si nosotros no vemos que los Estados han seguido avanzando después de la caída del muro adaptándose a cada lógica y al darse lo ve en los países no lo ven entonces las estadísticas argentinas que son las más atrasadas del mundo por no ver esto tienen todos los recursos para verlo no son patatas viven cómodos están dolarizados tienen la vida resuelta de ellos de sus nietos de sus hijos y les importa tres venidos el país ¿a quién interesa la soberanía? ¿cuánto hubo de voto bronca hace 15 días? porque fijate el resultado en el litoral vos pensás que se hizo todo amarillo y no tiene nada que ver la pérdida de soberanía en el Paragán claro absolutamente pero ninguna duda entonces el pueblo pide soberanía el pueblo pide justicia y la serenidad se anima Guillermo te hago la última pregunta la última pregunta tiene que ver con un aspecto de la identidad del peronismo y que tiene que ver con bueno o malo no importa el peronismo tuvo un primer plan quinquenal un segundo plan quinquenal que lógicamente por el golpe de 55 no se completó y todavía en vida de Perón tuvo un en 1973 el plan trienal de manera que el peronismo estaba asociado a algo bastante lógico que es establecer objetivos claros y luego hacer un plan para alcanzar esos objetivos eso era explícito ahora nosotros ¿a qué atribuís que el peronismo haya abandonado la idea de marcar con claridad los objetivos y establecer los planes correspondientes para transmitirle al pueblo esto es lo que pensamos hacer? mira la realidad mismo el mismo Perón lo decía o planificas vos o planifican los poderes internacionales Perón viste te sintetizaba así con una energía muy sencilla tío o sea como diciendo ¿quién manda? ¿mandamos nosotros como un estado de nación o mandan las corporaciones internacionales? y yo creo lo reitero ahí que el menemismo convenció y sigue todo todo el peronismo convencido no se anima a decirse que sigue siendo menemista pero de hecho las élites del peronismo siguen siendo menemistas no se animan a esto que vos acabas de decir o sea a cumplir que el estado se tiene que poner a planificar porque si el estado no planifica planifican lo de afuera en el caso de Deuchemical Deuchemical yo la escuchaba a Cristina mirá que yo la aprecio la defiendo pero no puede pedirle a Cristina en la campaña electoral por favor pedirle que se quede Deuchemical al presidente y al día siguiente Deuchemical le dijo yo me voy y listo y no pasó nada ahora no es con una sola empresa las empresas multinacionales van a donde hay banco de desarrollo porque utilizan ellos mismos también los créditos de desarrollo de los países y vos no lo tenés entonces no se va de América Latina ni se va del mercado de la Argentina se va a producir en Brasil porque Brasil le ofrece una serie de créditos para modernizar sus plantas que vos no se los podés ofrecer no te estoy hablando acá de un planteo nacionalista sino fíjate de una competencia entre multinacionales si vos no tenés esos instrumentos que es el plan que vos acabas de decir y el plan requiere instrumentos que yo lo pienso si me hago una película hermosa o filosofía no, no, no después tengo que tener un momento de Estado así es no, no lo tenés y no lo quieren reconstruir o sea no hay plan sin banco industrial sin banco central sin banco hipotecario es lo primero y mucho después cuando eso estaba consolidado hizo la reforma constitucional de 49 tres años después y lo mismo Evo agarró la manija del banco central y a los tres años modificó la constitución cuando había cambiado la realidad del pueblo bueno 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 Guillermo el tiempo el tiempo ha sido cruel con nosotros y hemos agotado esta primera media hora de las 13 así que yo lo que te voy a hacer es mandar un fuerte abrazo agradecerte que hayas participado aquí en la brújula y quedamos lógicamente en contacto para una nueva oportunidad muchas gracias a vos y a todos los oyentes y colaboradores de la radio por darnos esta oportunidad y cuando necesiten acá estamos bárbaro muchas gracias bárbaro bueno los oyentes nos han escuchado hemos hablado con Guillermo Robledo del observatorio de la riqueza en la Argentina que lógicamente es una mirada desde un sector del peronismo verdad pero que nos ha servido para bueno de ir dándonos un cuadro de situación como yo les decía porque aquí me llueven preguntas acerca de en fin de distintas afirmaciones mi postura yo mi postura es archiconocida los entrevistados es para que digan que es lo que piensan desde distintos ángulos y por aquí tenemos personas que pertenecen a distintos sectores verdad peronistas radicales trosquistas algún liberal también hemos tenido en el programa y bueno y vamos tratando de mostrar también que la Argentina puede lograr denominadores comunes que nos saquen del estancamiento el atraso la dependencia y la pobreza en la que hemos caído y que la habilidad de la dirigencia política es en gran medida poder articular estos denominadores comunes en pos de un gran objetivo para lo cual también es importante que el pueblo participe activamente de esos objetivos porque en definitiva son para beneficio propio pero ya estamos en contacto con el doctor Gabriel Alejandro Cantón Gabriel ¿qué tal Mario? ¿qué tal? buenos días ¿cómo te dicen regularmente Gabriel o Alejandro? Gabriel 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 está bien un gusto por estar acá con vos otra vez nos convoca a la realidad y en esta oportunidad vamos a ver cómo el sistema de justicia que nos rige actualmente genera los excesos y las inconstitucionalidades que sufrimos a diario ¿no? Bien vos sabés que apenas mandé el flyer lógicamente que muestra porque aparte ya me lo mostró en ocasiones anteriores muestra que hay en algunos casos podríamos decir resistencias corporativas en otros casos hay resistencias que surgen de malas experiencias lo cierto es que vos estás defendiendo el cumplimiento del artículo 24 de la constitución nacional que recaiga que el pueblo retome la soberanía sobre la posibilidad de administrar justicia y que volvamos al principio digamos de tener jurados orales populares y que bueno creo yo que va a ser una lucha pero a mí lo que me sorprende y me empiezo por esta pregunta lo que me sorprende es que hay gente del propio sistema judicial porque aparte lo puedo afirmar y lo puedo probar que hablan en contra del sistema del juicio oral por jurados pero al mismo tiempo no plantean eliminarlo de la constitución nacional y se entiende que si está en la constitución nacional hay que cumplirlo ¿cómo lo explicas? ¿cómo explicas esta contradicción que jueces fiscales personas que constituyen el corazón del poder judicial tengan resistencia a cumplir algo que está en la constitución nacional? Bueno es muy sencillo Mario hay dos formas de explicárselo la gente le toma el pulso a la administración de justicia y está viendo claramente que no tenemos un poder judicial dependiente hoy se habla cuando se habla de los ministros de la corte si tienen o cual tal o cual pertenencia política si es designado por tal o cual grupo político opositor o oficialismo cuando eso no debiera pasar ¿no? porque son producto de una cultura que han venido ejerciendo las facultades de condena las facultades de condena son lo que le dan el poder para negociar con ese poder político las decisiones que luego venden ¿no es cierto? que es precisamente lo que hace que el poder judicial no sea todo lo independiente que debiera ser pero en respuesta en la previa a muchas de las inquietudes que se tiene que tiene la ciudadanía respecto del juicio oral por jurados entiendo yo que cierto sector este jurisprudencial y doctrinario propio más y la especialidad nuestra como profesionales no tanto del sentir común y popular porque todo el mundo quiere tomar esa responsabilidad el común de la gente pero hay reticencia en lo que hace a las cuestiones técnicas yo no quiero ser técnico en este aspecto porque la gente que escucha tiene que entender que esto es un derecho que tienen pero además una responsabilidad una responsabilidad que marcaría el ejercicio soberano de su condición de ciudadano libre ¿correcto? eso y junto al voto directo que para elegir los diputados y senadores no podemos elegir estamos hablando de una participación decisoria decisiva del pueblo argentino en la vida institucional del país pero claro contestando puntualmente las reticencias que existen a que el jurado sea la única fuente de administración de justicia vigente entiendo que el juicio oral por jurados requiere de un acompañamiento de una legislación que tiene que provenir del Congreso de la Nación el cual garantice la transparencia de la elección de los miembros del jurado una condición mínima para integrarlos de cierta formación mínima digamos intelectual y además tener un correcto perfil financiero una serie de circunstancias que darían garantía a ese órgano ¿no es cierto? pero bueno no puede pensarse no puede pensarse un sistema de justicia como el que está que concentra en las decisiones las funciones judiciales en una persona lo ha hecho el juez durante siglos durante décadas perdón de lo que llevamos nosotros de experiencia democrática ¿no? como un país que tiene en vigor una constitución que piensa exactamente diferente exactamente lo contrario de lo que está hoy en vigor entonces el planteo que a nosotros nos interesa hoy poner en discusión en el capete de la discusión es un ejemplo práctico que a nosotros nos ha llegado al estudio para representar a una oficial de policía que ha debido soportar violencia de género por un compañero con el que se ha relacionado en el pasado un año de violencia de género que a ella la atravesó toda su vida tiene nada más que 23 años de edad ¿no cierto? 5 años aproximadamente de experiencia en la policía y ya en esos tan cortos años de experiencia ha debido pasar por la injusticia que representa este sistema de justicia ¿por qué lo digo? porque en el caso ella formula la denuncia por violencia después de debatirse consigo misma digamos encontrar el coraje para poderlo denunciar el 25 de febrero de 2021 ella hace la denuncia pero dos semanas después su agresor para cubrir las huellas delictuales de su comportamiento le hace una denuncia a ella por coacción presentando una serie de evidencias construidas sin ninguna sustentabilidad en juicio al cual suscribe la juez en un despacho recientemente apelado por nosotros en el cual se pronuncia la magistrado ejercitando la función de acusatoria de proceso y de condena en el mismo pronunciamiento judicial ¿por qué lo digo? porque ella resultó condenada por un juez por un juez que decidió imputarle los cargos que su agresor le había propinado falsamente dos semanas después del inicio de su denuncia con base en una situación legal que no tenía aprobada ¿no? ha sustanciado la investigación del proceso que debió haberlo hecho un fiscal ¿no? por el artículo 120 que estaba vigente a partir de la reforma del 94 y además considera que el caso lo tiene probado y por lo cual manda recién en esta instancia después de haberse sustanciado declaraciones testimoniales haber evitado incorporar los antecedentes del agresor de mi cliente al expediente ¿no es cierto? haber sustanciado solo la prueba que le convenía a su señoría tener a la vista para poder llegar a ese arbitraio fallo ¿no? y como si ella tuviera la decisión sobre las funciones judiciales dicta este fallo y solo porque ahora le conviene le da intervención al Ministerio Público Fiscal para que a partir de ahora después de haber violado todos los derechos y garantías habidos y por haber de mi cliente decide regularizar la tramitación del proceso por la intervención del fiscal todo esto es producto de lo que venimos siempre pregonando Mario es por el problema de que en la Constitución Nacional las tres funciones judiciales están en cabeza de tres órganos distintos e independientes respecto de su funcionalidad nosotros no hemos podido tener más de eso y es la razón por la que muchas veces hay reticencia de aceptar el funcionamiento del jurado claro sí sí es decir en el caso que vos estás describiendo la jueza tomó para sí todas las facultades es decir práctica da la impresión de un procedimiento medieval lo que vos estás describiendo exactamente es como yo describo este sistema de justicia intuitivo acusatorio ahora ahora es acusatorio a partir del 94 que se incorporó la figura del Ministerio Público Fiscal en el artículo 120 es acusatorio el principio acusatorio indica que la investigación criminal preparatoria la tiene que desarrollar un fiscal no un juez como ha ocurrido en este caso que nosotros estamos apelando está en este momento en la sala 4 de la Cámara Criminal y Correccional Nacional con asiento acá en Cava ellos tienen ahora el planteo nuestro de inconstitucionalidad manifiesta a partir de la funcionalidad que bueno derrocha tener en su señoría en la tramitación no tanto del proceso en sí mismo por haberse arrogado las facultades instructorias de la causa sino también porque además da por probado hechos que no que ni por asomo tiene aprobado con el material probatorio sin justificarse técnicamente hablando sin hacerse las pericias del caso para determinar la veracidad de los contenidos de las grabaciones y de los audios y de los textos que se han enviado como prueba de lo que se le acusa a mi cliente no solo por eso sino que además ha tratado su señoría de evitar que prueba fundamental que tiene en contra la persona que es por ella reconocida como creyente contra mi cliente por la coacción que se tramita antecedentes de violencia reincidentes por tercera vez Mario tres antecedentes por violencia tiene esta persona y su señoría ha decidido que no era una evidencia sustancial a considerar en el proceso porque por arrogarse a sí misma facultades que no le corresponden no es un juzgamiento esto ella tiene una función clara en la constitución que es de proceso vigilar que se respete las garantías del debido proceso el juicio justo y los derechos de defensa en juicio exactamente lo contrario hace exactamente lo contrario hace no considera evidencia fundamental porque si no le sería imposible llegar a esas conclusiones y además no produce la prueba que mi cliente sustancia ofrece en el ejercicio de su legítima defensa con lo cual además de todo esto que te digo se da el lujo de decir que el derecho está aprobado pero eso en materia de los jueces de juicio quienes son los que van a determinar según este inconstitucional sistema debería ser un jurado pero bueno los jueces de juicio son los que deberán determinar si el hecho está aprobado o no no su señoría en esta instancia hasta luego que ni siquiera hemos desarrollado el proceso con las garantías constitucionales del caso y ahora que expectativa tenés respecto de la cámara tengo muy buenas expectativas porque conozco los magistrados he hecho un análisis muy profundo de sus criterios con los que ellos se han manejado en su historia y por lo cual si bien no es del todo propenso a aceptar la postura extrema que nosotros tenemos porque si bien yo quisiera agregar lo siguiente que respecto respecto de la función acusatoria del fiscal no hay división en la doctrina y la jurisprudencia pero si la hay respecto de la función de condena ¿no? extrañamente porque se dice que la constitución es contradictoria en este punto cuando en realidad no lo es pero bueno nosotros le hemos dejado un buen argumento a los señores jueces de cámaras que van a trabajar sobre la atención de este punto en lo que entiendo que en principio vamos a conseguir buena recepción respecto de la nulidad del procedimiento por cuanto la misma se ha llevado a cabo con clara violación del principio acusatorio ¿no? porque la instrucción hasta ahora ha estado en manos de la juez en lugar de estar en manos del Ministerio Público Fiscal lo cual ya no más con eso debiera ya dictarse la nulidad de todo lo actuado pero respecto de la facultad de condena entiendo que la explicación que nosotros damos y que acá en tu programa hemos defendido tantas veces debiera ser clara también para los magistrados por cuanto aquí nosotros hacemos hincapié ¿no es cierto? en que los institutos no son para discutirse por la justicia los institutos son mandatos constitucionales que el Congreso debió haber cumplido hace tiempo y que sería bueno empezar a dar con este caso señales correctas a la política para que la política sepa que no puede seguir ignorando la Constitución correcto si el fallo resultara primero ¿para cuándo esperas el fallo? y yo yo calculo que por lo menos entre 15 y 20 días la Cámara va a tener va a hacer ejercicio del plazo legal que tiene para resolver así que no lo espero antes de 15 días pero si llegara antes y este pudiera acoger los términos en los que nosotros expresamos que la Constitución está narrada y que se debiera interpretar por la política lo que no hemos podido conseguir los argentinos jamás desde hace 168 años que tiene la antigüedad de la Constitución que lo han escuchado decir en otros programas pero si me acompaña esta Cámara con esta conformación con el voto unánime entiendo yo que habría elementos en la fundamentación del recurso suficiente para que así fuera sería una excelente señal para que a futuro empecemos a ir corrigiendo jurisprudencialmente lo que vemos que en las leyes no está acogiéndose los principios constitucionales básicos previstos para el sistema de justicia correcto ahora en la hipótesis que efectivamente aquí se hubieran violado el procedimiento correcto y por tanto eso entrar en la categoría de inconstitucional eso podría traer aparejado también un impacto en muchos condenados que podrían arguir que ellos no fueron condenados a través de lo que indica la propia constitución esto no genera un riesgo de inseguridad jurídica no Mario al contrario sería sería muy interesante que aquellos que fueron juzgados por un juez y condenados por un juez no habiendo eso sido una digamos funcionalidad propia del juez podrían quedar digamos con la posibilidad de solicitar legalmente que sean juzgados por un jurado eso sería saludable no inseguridad jurídica todo lo contrario Mario si ellos quisieran ser juzgados por sus pares como dice la constitución que debieran ser esto no debe ser como es hoy elección de quien es sometido a proceso hoy en la mayoría de las jurisdicciones provinciales que no acogen el juicio oral por jurado e incluso aquellas que si lo acogen es una elección de quien es sometido a proceso ¿no cierto? ¿desde cuándo entonces como te he dicho siempre los mandatos constitucionales son para elección de quien es sometido a la jurisdiccionalidad del Estado no el juicio oral por jurado debiera ser el único sistema de justicia vigente con el cual se los juzgue así que si pretendiera aquellos que fueron condenados por quienes no debieron ser condenados ser sometidos a juicio oral bueno deberían permitírselo porque tienen el derecho de ser tratados con las garantías constitucionales previstas en la Constitución o sea que no veo ninguna problemática en ese aspecto al contrario se estarían subsanando muchos errores que se han cometido en el pasado acepto tu tesis desde lo jurídico ahora yo te lo digo desde el hombre de calle el hombre de calle va a decir hay gente que está bien condenada adentro de las cárceles y arguyendo esto podrían quedar en libertad la respuesta que hay que dar al respecto es que las leyes que salen del Congreso son siempre de aplicación hacia el futuro ¿no? claro salvo aquellas penales que representan una mejora en la condición del reo ¿no? si esto como derecho que tiene un reo hoy que fue condenado por quien no tendría que haber rocido arguye que sus derechos del debido proceso le han sido vulnerados tendría razón tendría razón y no podemos pensar nosotros como ciudadanos de a pie que este hombre al ser juzgado por un juicio oral por jurado que tuviera a disposición la misma prueba que lo condenó no tendría que pensar que ese resultado podría variar acá lo importante es que contestando un poco también en la previa lo que te acercaban a tu a tu estudio es lo siguiente se debe poder confiar en el criterio de un jurado ¿por qué? porque ese jurado tiene que ser acompañado por una correcta investigación preliminar preparatoria profesional multidisciplinaria como es correcto que ocurra en los países desarrollados y además contar con toda la evidencia que se le presente de un modo sencillo y de fácil acceso para que aquel que no tiene la preparación profesional erudita en derecho o en cualquiera de las especialidades forenses que trabaja en un caso se la pueda hacer entender el valor probatorio de cada evidencia que se le presenta a consideración ¿no? con lo cual entiendo yo que juzgando que la integración de un jurado es con un conocimiento mínimo de preparación y con una correcta antecedente financiero ya estaríamos nosotros limando tendriendo una persona debidamente capacitada en lo mínimo para poder ejercitar el sentido común que es lo que utiliza en su mayoría para evaluar la evidencia que se presenta un jurado ¿correcto? entonces esto no debería presentar ningún resquemor o preocupación porque vayamos nosotros los ciudadanos integrando un jurado a liberar gente de la cárcel que no lo mereciera bien te hago la última pero muy cortito porque ya el tiempo se nos fue ¿cómo funciona? acá existió un fuerte debate hace no mucho tiempo atrás sobre el tema de la prisión preventiva ¿por qué? porque bueno porque digamos el acusado podría interferir en la investigación o podría huir y eso justificaba entonces una prisión preventiva ¿en cuánto podría estimarse una prisión preventiva? porque aquí lo que ha habido en algunos casos independientemente del nombre y apellido de la persona ha sido un exceso de prisión preventiva que terminó realmente en una verdadera condena sin que hubiera fallo bueno la respuesta es muy sencilla y corta te la voy a dar en el proyecto de reforma que hemos hecho nosotros la la regla es que el acusado deba vivir el proceso de libertad con lo cual la prisión preventiva se haría solo en casos de excepcionalidad que juzga el juez el juez si tiene esa facultad en el proyecto que es el custodio natural del proceso por eso es que la función propia procedimental le queda a su cargo porque es quien después meritúa la prueba asigna la cantidad de años que le va a corresponder por el veredicto de condena que haya dicho un jurado entonces en la labor del juez que si es la que constitucionalmente tiene merituaría cuando el fiscal presenta las características propias de la ley que hoy están vigentes que es el peligro de fuga y el peligro en que esta persona en libertad pudiera influenciar durante la tramitación del proceso claro pero hay una diferencia fundamental Mario que hay que entender que no es el proceso actual el proceso actual comienza con la denuncia y toda la sustanciación de la investigación se hace en el proceso penal en el proceso nuestro el adversarial que proponemos el juicio comenzaría una vez que la investigación preliminar preparatoria se termina y el fiscal considera que tienen elementos de juicio necesarios para ir a juicio quiere decir que yo voy a utilizar los recursos estatales para juzgar una persona cuando ya tengo todas las evidencias del caso recolectadas y el jurado me autoriza a que esos cargos sean impuestos bueno perfecto hay una diferencia muy fundamental bueno creo que aportamos a un gran debate y seguirá el debate te mandamos un fuerte abrazo Gabriel buena semana te agradecemos y hasta pronto un saludo a todos los oficiales que por suerte me han llegado numerosos apoyos saludos de apoyos y todo que yo los estimo y aprecio muchísimo y estoy con ellos porque se juegan por nosotros la vida todos los días en las calles gracias muy bien bueno acá nos despedimos